Para todas aquellas personas que tienen su negocio propio, están buscando una solución de cómo mover su producto de un lugar a otro y además, sentirse seguros y ahorrar en el rendimiento. Bueno, están viendo el programa indicado porque en esta ocasión vamos a platicarles de la ProMaster Rapid 2020. Platícanos un poquito Jesús. Jesús es nuestro asesor de ventas que nos va a platicar del diseño. ¿Se mantiene el mismo diseño 2019 al 2020? Exactamente. Es el mismo diseño, mismo color e incluso manejamos nuestra versión con lo que son faros de halógeno. Ok. ¿Cuántas versiones existen? Es única versión. Es la única versión que tenemos. ¿El color se mantiene nada más en un solo color o hay variedad de colores? Manejamos blanco que es un color característico para este tipo de negocios. Claro, por supuesto. Para publicidad. ¿Y en cuanto a los rines? Manejamos un rin de acero con llanta 14. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!